¡Grabando! ¡Venga! ¡Estoy grabando! ¡Toni Zanet, cuarta! Entrevista a María Galeana, toma uno. Por debajo de Madrid, más o menos por el sur, justo donde empieza el mar. Por debajo de Madrid, donde dan gratis la luz, en donde aprendí a nadar, aquí. Que yo le tenga que decir a gente de fuera que la primera universidad de Europa de verdad fue la de Córdoba, en la época califada del siglo X, y que se, anda allá. ¿Cómo anda allá? A la meda, toma seis. El imán más grande que hay para que tú vengas a tu tierra y vuelvas, normalmente es tu madre y la gente que tú quieres dentro de esa tierra. Los grises tiran azul. Andalucía, pues muy abierta. Pero el que llega de enterado a Andalucía se entera. Pero vaya que se se entera. Aquí, por delante de mi sombra. Así que nadie, honestamente, yo creo que puede decir esto es mío. En todo caso, decir esto es nuestro. A mí no me da miedo el conflicto. La sociedad tiene que ir avanzando. Y a base de conflicto. Sin conflicto, no hay progreso. Hemos inventado una forma de estar juntos. De una determinada manera, llamamos la atención de aquella gente cuya sociedad y cuya cultura son incapaces de eso. Pero no estamos haciendo un teatro. Creo que en ese sentido deberíamos ser mucho más exigentes con nosotros mismos. Tener mucho más coraje, más amor propio, más orgullo, más dignidad. ¿Te lo está pasando bien? ¿Te a gustito? ¿Quieres otra copita? Tómate una tapita. Somos muy pejiguera. No nos podemos permitir el lujo de quedar mal con la gente. Yo siempre he pensado que si uno de estos territorios es más nacionalista que otro es el andaluz. O sea, el andaluz es más nacionalista que el catalán y que el vasco sin duda de ningún tipo. Lo que pasa es que es de una manera distinta, de una manera más sutil. También somos un pueblo que además no nos regalaron nada. Porque nadie sacó los votos que sacó el pueblo andaluz a pesar de todos los atropellos estos. Andalucía juega la Champions y además te lo diga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!